¿Ustedes en la segunda vuelta van a apoyar a qué candidatura? ¿A la de Yacu Pérez o a la de Guillermo Lazo? Es que vamos a ganar tan solo una segunda vuelta. ¿Ustedes a quién van a apoyar en la segunda vuelta, doctora? Eh, realmente... A Carlos Rabascal y a Andrés Arauz. Eh, honestamente... Honestamente lo va a pensar. No, como Virna Sedeño le puedo decir que no. ¿Que no? No, no, definitivamente yo creo que, y con todo el respeto, yo creo que soy parte de esos ciudadanos que... que, que considera que, eh, nosotros tuvimos... O sea, que si ustedes no llegan a la segunda vuelta va a apoyar a Guillermo Lazo. Bueno, ya fueron aliados anteriormente, ¿no? A ver, no he dicho... Primero no he dicho eso. Ya fueron aliados anteriormente. A ver, yo creo que tenemos que tener el respeto. Usted, mi querido Andrés Carrión, me preguntó cuándo yo tenía en mi cuenta corriente. Sí, claro. Yo le pregunto a doña Virna, ya que usted no le ha preguntado, pues, a doña Virna. ¿Cuánto tiene en su cuenta corriente? ¿Cuál es su promedio de ingresos? Mire, debo tener más o menos... Sí, yo creería que 1800 y lo pueda revisar. Ahí está, estamos. Yo lo puedo revisar. Sí, lo puedo revisar. Yo solamente le entrego esto, Virna. Su promedio de pago de impuesto a la renta es de 200 dólares. Desde hace mucho tiempo. Eh, mire, yo le voy a decir, tengo una empresa y lo puede ver. Yo, mi querido Andrés, le entrego mis declaraciones de impuesto a la renta. Bueno, esta es una estrategia del correísmo de estar estudiando los temas. Pero sin exponenciar las cosas. ¿Por qué? ¿Conocen los candidatos? ¿Cuáles serán las funciones que les deleguen sus compañeros de fórmula? Ese es el tema que vamos a plantear a nuestros panelistas. Ingeniero, ¿cuáles serían las tareas que le asigne a usted en caso de llegar a la presidencia el candidato Arauz, por favor? Lo mencioné en el bloque anterior. Recuperación del empleo, sector productivo y equidad territorial. Esas tareas le corresponde. Esas son las tareas que me han asignado y que me voy a encargar desde la vicepresidencia de la República. ¿Usted, doctora, cuáles serían? Precisamente fue el planteamiento, antes de aceptar la candidatura, incluso con el movimiento, la educación. Vamos a darle un vuelco completo a la educación ecuatoriana. Es mi experiencia de más de 25 años en esa área. Y también la reactivación en el sector agrícola, como lo dije, agropecuario, con el tema ambiental. Y un aspecto fundamental también, que es toda la parte biotecnológica molecular para realmente dar un salto tecnológico, no solamente a nivel de los pequeños agricultores, sino el tema de la agroforestería, darle un salto a esa economía regenerativa que está basada realmente en un tema biotecnológico. La doctora señaló en el segmento anterior lo que ocurre con las empresas del sector público. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen respecto a lo que se puede hacer con CNT, con el Banco del Pacífico, con los medios de comunicación y con las generadoras de electricidad, por favor? A ver, en cuanto a las empresas del sector estratégico, la Constitución prohíbe la transferencia de las propiedades. Por tanto, se tiene que quedar en manos del Estado. Y el tema del Banco del Pacífico, el Banco del Pacífico se tiene que quedar en manos del Estado por una sencilla razón. Porque el Banco del Pacífico es una institución financiera que a través de su intervención en el mercado financiero puede entrar a presionar para una disminución de las tasas de interés. Fíjese usted, licenciado Carrión, que en medio de toda esta crisis de la pandemia, el Banco del Pacífico pudo reestructurar un 19% de la cartera. Y la banca privada apenas reestructuró un promedio del 3%, del total de la cartera. Ahí está la importancia entonces del Banco del Pacífico. ¿CNT? No, estoy diciendo que las empresas estratégicas se tienen que quedar en manos del Estado. Porque tienen un rol importante. Mire usted, licenciado Carrión, hoy en la pandemia, el trabajo a través de telemáquinas, las plataformas, la educación, hasta la propia medicina y la salud pública se puede llegar acá. Pero la pregunta es, el acceso a la conectividad a través del Internet apenas llega al 45.5%. Las empresas privadas no van a profundizar en esa cobertura. Si se pierde y es una empresa ineficiente, ¿qué va a hacer? Mejorar los modelos de gestión, pero no puede que porque no funciona eliminar la empresa. Hay que mejorar los modelos de gestión. Por favor, sobre esto. Sí, y quisiera también retomar un poco lo que decía Carlos hace un momento, también de toda esa generación de empleo, de todo eso que nos vendieron un poco, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno. Y que también incluía esa reactivación, esa dinámica de reactivación económica que honestamente nunca vimos. De un cambio de matriz productiva que veía incluso en lo que revisaban, que tampoco lo dimos. Y tal vez por lo que acaban de proyectar ahí, por eso tal vez estoy aquí, porque efectivamente el realmente transparentar lo que está. Porque ha habido todo un discurso político que cuando lo analizamos realmente estamos endeudados, no solo de este gobierno. Las deudas de ahorita vienen de una de las épocas de mayor bonanza de este país. Y yo lo voy a hablar desde el área también de la ciencia y la tecnología. Yo he estado vinculada a la ciencia y tecnología en este país para desarrollo. Y tanto con el gobierno anterior como con este gobierno se intentó impulsar justamente... Mire, nosotros tenemos un problema en Europa por el cacao y contaminación de cadmio. Tenemos un problema, ya estamos con tarjetas amarillas. Y en un país que nos propusieron un desarrollo tecnológico para luchar contra eso, no lo vimos. No lo vimos. Y las empresas, y por ejemplo, y regresando a todas nuestras... Muchos de los trabajos que se hicieron, incluso las concesiones en el sector petrolero, de muchas de nuestras joyas de la corona, que no los hemos visto tampoco retornar en ese real beneficio al país. Ya, el gobierno actual está preparando una propuesta para reformar y reestructurar el esquema de funcionamiento del Banco Central del Ecuador. Se plantea en esta iniciativa gubernamental dar autonomía e independencia. Y fundamentalmente hacer una especie de blindaje para que los gobiernos en el futuro no echen mano de esos dineros. Eso debería hacerse con todas las instituciones. O sea, se debe blindar y efectivamente, justamente también cuando se hablaba de la cantidad de asegurados, pero también debemos hablar de la deuda que se tiene con el IES y en cual con el Seguro Social. O sea, sí, hay una parte en la que se hablaba de mucha gente asegurada y teníamos una deuda terrible que está ocasionando que muchos de nuestros jubilados hayan pasado, algunos de los últimos años y algunos sigan todavía, tratando de tener una jubilación miserable. Por eso estamos contra de esos sueldos vitalicios. ¿Usted es partidaria de darle autonomía e independencia al Banco Central? Darle autonomía, blindarlos, blindarlos, porque no debe ser una cuestión de un solo gobierno. Debe ser que todos, que ningún gobierno con un interés particular pueda entrar, cambiar, eso debemos blindarlo y devolverle confianza a la ciudadanía de que las gestiones son hechas apropiadamente. La tesis de ustedes es que el gobierno lo que quiere es privatizar los dineros del Banco Central. Sí, pero voy a dar primero una aclaración abierta. En cuanto a la deuda, miren ustedes cómo en el gobierno anterior la deuda más bien fue disminuyendo. La deuda comienza a incrementarse, es a partir del año 2015 y 2016. Recordemos, Andrés, que en el 2015 hubo la crisis del precio del petróleo y en el 2016 hubo el tema de los terremotos lamentables de Esmeraldas y Maraví. Entonces, aquí, la deuda, ¿qué permitió? Que al año 2017 el Ecuador crezca en el 2,4% y más bien, mire el crecimiento de la deuda de este gobierno actual. Comienza a crecer de forma sistemática. ¿Cuál es la diferencia entre el endeudamiento del gobierno anterior y el endeudamiento del actual gobierno? La diferencia es que la deuda que se adquirió en el gobierno anterior fue incorporada a la economía real, fue incorporada a la economía de la producción, a la economía de los servicios y eso generó empleo. Por eso se pudo crear 1.243.000 plazas de trabajo. Por eso la economía creció de 47.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares. Por eso la pobreza, incluso rural, bajó del 60% al 38%. También habrá que señalar que el precio del petróleo estaba en más de 100 dólares. No, a verte, Andrés. No, 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 en promedio. Yo no voy a decir en promedio, pero que llegó a ciertos puntos. No, porque tiene que hablar en promedio. Tiene que hablar en promedio. Fue de 55 dólares. Y el petróleo significó el 12% de todo el tamaño de la economía. No tuvo pandemia, no tuvo pandemia. El precio del petróleo no llegó a los límites en que incluso llegaron unos días en el gobierno del presidente Moreno en que estuvo por debajo del cero. A ver, mire usted, mi querido Andrés, yo no hablo y no repito cosas. Yo hablo con datos oficiales del Banco Central. Mire la balanza comercial petrolera del periodo Correa 2014-2016, de Moreno 2017-2019. No, se incrementó si nadie discute. Si ni siquiera terminó. Ya divina. Pero ya está. Pero no, no. Usted todavía ni siquiera ve el cuadro, no me permite ni hablar. Usted se lo ha cogido conmigo. A ver. Usted se lo ha cogido conmigo. Tranquilo, relájese. Ya. Respire profundo, por favor. Mire, la balanza comercial petrolera del gobierno Correa, en los periodos que ya he mencionado, son 12.643 millones de dólares. Y en el gobierno de Moreno, 12.698 millones de dólares. Prácticamente es igual. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en estos periodos, el precio del petróleo de Correa era de 50, y el precio de Moreno era de 58 por barril. Y mire usted la inversión pública. En el gobierno de Correa, 38.000, y en el gobierno de Moreno baja a 28.000. Entonces, ahí está la diferencia. Ok. ¿Qué piensa del Banco Central? Perdón, doctora. ¿Quiere decir algo? Sí, sí, no. Solamente yo le quisiera preguntar. ¿Qué tanto fue la eficiencia de los usos de esos fondos durante el gobierno de Correa? Muy buena, pues. Inversión de una universidad como Yachay, inversión de una refinería que solamente... Una esplanada donde no solamente se deforestó todo y quedó una esplanada ahí. Una refinería de esmeraldas que hasta ahora sigue mostrando que lo que se había hecho no está funcionando. Y no solamente que hubo muchísimo... Mire, yo estoy aquí, de alguna manera, porque soy parte... En realidad no me gusta mucho todo este medio. Pero soy parte de los ciudadanos que en nuestros espacios de trabajo intentamos mucho hacer cosas y vimos un nivel tal, tal de gestión deshonesta que fue triste. Porque tuvimos uno de los mayores apogeos que podrían haber sacado a este país de haberle hecho dar un salto. Y yo se lo hablo solamente, le voy a decir un ejemplo, en el tema de ciencia y tecnología. En ciencia y tecnología somos uno de los países con menor inversión de la región. Debemos estar ahorita en el 0.4. Y en el gobierno anterior, en el gobierno anterior, no hubo ni transparencia para los concursos. Nómbrenme un concurso que hubiera sido abierto públicamente para el desarrollo... Un país que no desarrolla ciencia y tecnología no puede decir que va a desarrollar innovación. Nosotros sabemos bien que el concepto de innovación está relacionado con qué? Conocimiento y producción. Ahí innovamos. Y no lo vimos. Yo le puedo hablar porque nosotros pudimos desarrollar en Perú, pasando la frontera, con un país que logró desarrollar al mismo tiempo una verdadera y seria ciencia y tecnología. Lo que debemos cambiar en este país, y se lo digo a la ciudadanía, lo que debemos cambiar es poner a la cabeza de las instituciones, gente que realmente demuestra, hemos tenido durante todos los años del correísmo, a la cabeza de la ciencia y la tecnología, gente que era política, que cumplían roles políticos y que no desarrollaron la ciencia y la tecnología. Vamos por partes. Vamos a lo siguiente. Usted me dice que no ha habido cambios. Yo no he sido parte del gobierno anterior, le aclaro. Pero vamos a los cambios, mi querida Birna. Vamos a los cambios, porque yo también le voy a hacer otra pregunta a usted, pues evidentemente. Vamos a los cambios. El cambio de la matriz energética es una realidad. Más del 85% del cambio de la matriz energética viene del recurso hídrico. Y más bien, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es fortalecer ese cambio de la matriz energética, llevando el sistema de electrificación a los sectores rurales y a los sectores urbanos. Se crearon proyectos multipropósitos de control de inundación y riego. Ahora, ¿qué hay que hacer? Construir los canales secundarios y terciarios y tecnificar el riego para que vayan a las tierras productivas, para ser fértiles y que nuestros agricultores pequeños tengan capacidad de producción. Tenemos que implementar una economía popular y solidaria y un rescate de un sistema cooperativo, asociativo, para poder tener unas mayores oportunidades para esos pequeños agricultores, ¿verdad? Y trasladar encadenamientos productivos y mercados de esa economía popular y solidaria para eliminar los sistemas de intermediación. Adicionalmente, se construyeron vías, vías nacionales e interprovinciales. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Es caminos vecinales y secundarios para que nuestros pequeños agricultores no lo puedan trasladarse de forma digna, sino que también puedan trasladar... Pero déjeme hablar. Sí, no, yo no he dicho nada. También pueden trasladar sus productos a los mercados territoriales, a los mercados nacionales. Un proceso no puede durar 10 años. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo piensan financiar todo eso? Si están hablando no a la minería responsable, y están hablando también a mantener el petróleo bajo tierra y exportar barriles rápidamente. Estoy sobre el tiempo... Le respondo eso. ¿Conoce de las biomoléculas? ¿Conoce de la bioprospección? Cuénteme. No, pero... No, no, usted no me hace la pregunta. Cuénteme. Usted es la que tiene que desarrollar el tema, no yo. No, sí, pero le he conversado porque me está hablando de la minería. Ahora, el tema del COVID es un ejemplo de enfermedades que salen y que van a surgir. En el Ecuador tenemos muchas otras enfermedades. Malaria, tuberculosis, dengue, diarrea infantil. Solo la tuberculosis. Tenemos muchas variantes multidrogos resistentes. Las drogas ya no funcionan para tratar todos los pacientes de aquí, de nuestro país. Nuestro sistema de diagnóstico y detección en el país están atrasados y no avanzaron en la década pasada. Y yo le puedo decir... O sea, que usted está de acuerdo con la disminución del presupuesto del 36% en salud pública. No me ha dejado terminar de contestar la pregunta. Pero contésteme también, pues. No, pero... No creo que tienes que respirar también. Pero todavía... Exacto. También me he terminado la pregunta que me dijo cómo piensan hacer si no quieren tener o no totalmente ver el tema de minería. Y le iba hacia eso. Uno de los recursos más importantes que tiene nuestro país es nuestra biodiversidad. Sacándole la teoría, nuestra biodiversidad y nuestro conocimiento ancestral es la principal fuente de moléculas farmacéuticas, de moléculas para nutrición y de moléculas para cosmética. Solamente, y yo le digo porque tampoco se lo hablo de teoría, en Perú hemos trabajado para antidepresivos, antitumorales, pigmentos naturales. Es decir, y ahí no le hablo de teoría, en el país tenemos actualmente todas las tecnologías ómicas, que son las tecnologías más modernas, para poder valorizar. Y le puedo garantizar que los territorios donde ahora se contamina, porque los dineros de minería, los dineros de petróleo, no se quedan en los territorios. Están destruyendo la vida, son los menos desarrollados. O sea, ¿cómo va a financiar entonces? ¿De cómo...? O sea, sí, porque usted me ha hablado de un concepto y estoy de acuerdo que hay que generar investigación, pero ¿de dónde va a sacar los recursos para financiar? A ver, precisamente, cuando tenemos la gente capacitada, podemos negociar con... No, 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 ¿de dónde va a sacar los recursos? Por eso, pero lo voy a comentar. Lamento tener que cortarte. Y regresamos enseguida para continuar con este debate. En un instante, hora 25. Seguir con la segunda parte, la tercera parte del programa, se nos quedan muchísimos temas. Además, no sé si rápidamente hablamos de la seguridad social, por favor, ingeniero, si es tan amable. ¿Qué hacer con el IES, por favor? Bueno, primero hay que cambiar el modelo de gestión al IES. Pero cambiar el modelo de gestión al IES no significa privatizar, pues, Andrés. Vamos a lo siguiente. ¿Cuál es uno de los principales problemas de sostenibilidad del IES para que nuestros jubilados tengan una vida digna? Lo siguiente es que por un jubilado se requieren técnicamente ocho afiliados activos. Hoy estamos en cinco y tendiendo a la baja. Entonces, la manera de poder recuperar al IES, aparte de establecer un modelo de gestión profesional, es... ¿Hay un error que se incorporaron a los familiares? Ahora también me va a pedir que respire. No, no, no. ¿No es así? A ver, yo en eso estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? En el sentido que un servicio tiene que tener una contrapartida. Lógico. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero vamos a lo siguiente. Pero eso no nos termina de solucionar el problema estructural. El problema estructural es incrementar primero el número de afiliados para poder financiar a un jubilado. Es decir, tenemos que llegar a ocho. Incorporando. Y eso es parte de un proceso. De ahí que es importante no solo la generación de trabajo para que los trabajadores que tengan ingresos y puedan aportar e ir cerrando esa brecha, esa brecha deficitaria que existe en este momento. No sé si quiere hablar sobre el IES. Perdón, le interrumpí. Quería decir. No, y lo otro es establecer un modelo de gestión tanto en el tema de prestaciones, en el tema de los aportes, en el tema de las jubilaciones y en el tema de salud. Ok, para mí hay que devolverle la gestión a los dueños de los fondos. Totalmente de acuerdo. Y no permitir que se ferie y se utilice ese fondo. Que se meta la mano en los fondos. Yo creo que lo que pagamos los jubilados, los afiliados... Ya se jubiló. Sí, estoy cerca, tengo ya bastante tiempo, estoy desde los 21 años y tengo 53, así que he aportado bastantes años. Es devolverle a quien es el dueño, es uno de los seguros más caros, con lo que tenemos deberíamos tener una super atención y es lo que no hemos visto. Así que hay que devolverle a los jubilados, a los afiliados y a los jubilados el poder de su sistema. Un tema muy sencillo, doctora, en la vida nacional es aquello que tiene que ver con el narcotráfico y particularmente con el microtráfico, lo que está ocurriendo en las inmediaciones de las escuelas, lo que está ocurriendo con los jóvenes, con los niños de nuestro país, cuál es la tarea que debe emprender el Estado. Sí, es terrible, yo creo que mi experiencia también con niños y chicos de la calle que experimentan drogas, yo creo que hay un trabajo. Por una parte, este tema de la tabla de consumo, que de alguna forma, desde mi punto de vista, les da clientes a un sistema ilegal de tráfico, o sea, facilita, o sea, tiene un tipo de cliente al que le pueden dar y unos vendedores ilegales pero que pueden tener un cliente, ese es un primer aspecto. Otro aspecto es que hay que trabajar, y lo hemos estado viendo, en lo que se llamarían, por una parte, porque nuestro país ya está como ese sitio de comercio que sale la droga y que se ha metido este tema del narcotráfico en todas las instancias, o sea, eso es lo terrible. Y ahí hay un aspecto que será importante y lo tenemos previsto, es el tema de sembrar fronteras seguras. Una de las primeras cosas es que el Estado debe regresar y estar presente en los lugares donde son los semillero de muchos de estos jóvenes que la frontera con Colombia la tenemos abandonada, tenemos que fortalecer eso. Y por otra parte, también es lo mismo, tenemos que trabajar con nuestra policía, con nuestras fuerzas armadas, para vincularla mejor, tenemos que tener esa policía que vincula con los jóvenes, con los niños, en un trabajo que la gente no vea a la policía como un contrario, sino como un... Por favor, ingeniero, asunto drogas. Sí, eso es un tema delicado, para complementar solamente el tema de la seguridad social, hay que incorporar al consejo directivo al representante de los trabajadores, que desde hace años no está, y eso sí hay que incorporarlo, pero sí necesitamos una administración profesional que no es delegación por si acaso, sino una profesionalización de la gestión para optimizar costos, por ejemplo. Y con independencia igual. Sí, con independencia, con independencia, es que ya de por sí la seguridad social es autónoma e independiente, el tema es que hay que respetar esa institucionalidad, pero también les recuerdo que el seguro social es el principal catalizador del ahorro nacional, ¿sí? Mirna dice que ha trabajado de jovencita y que ha aportado seguramente mucho dentro de sus ingresos para alcanzar una jubilación digna, pero vamos a lo siguiente, ¿a qué me refiero? Que esos dineros de la seguridad social hay que reglamentarlos en términos que esa catalización del ahorro se invierta, porque no va a estar bajo el colchón, porque tiene que generar renta para casualmente capitalizar la seguridad social. Asunto drogas. Y lo otro que la deuda evidentemente es que la rata. Asunto drogas. El tema de drogas es tremendamente delicado y es un tema de salud pública, que tiene que estar al amparo de una política de protección social. Y esa política de protección social tiene que enmarcarse en cómo vamos a rehabilitar a las personas que caen en adicción y adicionalmente cómo incorporamos dentro del modelo y concepto de salud pública a la codependencia que genera la adicción en los familiares. Para eso hay que incorporar casas o centros que sean adecuados, profesionales, registrados en el sistema de salud pública para poder tratar estos temas. Y el otro tema es la lucha. En los carteles y las redes, cuando hay estos grupos de crimen organizado, los estados casi siempre pierden. Los estados pierden por una sencilla razón, y yo creo que en esto Virna y yo vamos a coincidir. Porque hay una hipocresía mundial, pues. Porque los dineros del narcotráfico en muchos casos están financiando economías. Y ahí entonces tenemos que eliminar los paraísos fiscales donde van los dineros, lamentablemente también del narcotráfico y esos financieros. ¿Quién es partidario de legalizar el consumo de la droga? En el mundo me refiero. A ver, eso es un tema también que hay que analizar. Yo soy partidario de la tabla y le voy a explicar por qué en cuanto a la tabla de deporte. Porque, y le voy a contar una anécdota, y le voy a contar una anécdota para que las personas me entiendan bien en este sentido. La otra vez yo salía de una reunión y una amiga que es madre de familia me decía, tienen que eliminar esa tabla maldita porque mi hijo había caído en el tema de la adicción. El tema es que si se elimina la tabla, en vez de tratarlo como una víctima o como una enfermedad en temas de salud pública, hay que llevárselo preso. Entonces se lo estaría victimizando. Entonces el tema de la seguridad es primero restituir los sistemas de inteligencia. Pues en vez de estar pinchando teléfonos de políticos y periodistas, establezcamos el presupuesto, restituyamos el presupuesto del sistema de inteligencia y establezcamos también una estrategia de lucha contra eso. Y esto tiene que ser un combate regional y mundial. ¿Ustedes en la segunda vuelta van a apoyar a qué candidatura? ¿A la de Yacu Pérez o a la de Guillermo Lazo? Es que vamos a ganar tan solo una vez. ¿Ustedes a quién van a apoyar en la segunda vuelta, doctora? Realmente... A Carlos Rabascal y a Andrés Arauz. Honestamente... Honestamente lo va a pensar. No, como Virna Sedeño le puedo decir que no. ¿Por qué no? No, no, definitivamente yo creo que, y con todo el respeto, yo creo que soy parte de esos ciudadanos que considera que nosotros tuvimos... O sea que si ustedes no llegan a la segunda vuelta van a apoyar a Guillermo Lazo. Bueno, ya fueron aliados anteriormente, ¿no? A ver, no he dicho... Ya fueron aliados anteriormente. A ver, yo creo que tenemos que tener el respeto de no decir cosas. Yo no le he dicho nada, Carlos, creo, que le haya inferido algo que usted haya dicho. Así que yo creo que con respeto nos llevamos muy bien y es una de las cosas... Ah, se lo digo con respeto también. Sí, entonces primero, usted decía hace un momento que los programas de rehabilitación... Le voy a decir algo que nosotros tuvimos ocho años de proyecto en la penitenciaria de Guayaquil, con proyectos de rehabilitación, una escuela de agrocultura y agricultura social, fue un proyecto muy importante, fue un convenio con la Dirección Nacional de Rehabilitación, no teníamos dinero que recibíamos. Se lo presentamos al gobierno anterior con la estrategia de decir la mejor forma de comenzar a trabajar en un país es realmente tener cárceles con programas verdaderos de rehabilitación social. Y le puedo decir que lastimosamente no escucharon. Yo me senté desde al presidente y ministros y no escucharon. ¿Y a quién va a apoyar en la segunda vuelta? Yo le digo, vamos a ver quiénes llegan. Yo creo, la primera cosa más importante, en efecto, yo he perdido confianza en todo. Soy parte de ese seis o siete que estaba sin saber por qué votar, porque hemos perdido confianza en el discurso politiquero, en el poderse sentar. Y lo siento, yo quisiera tener más información del candidato de ustedes. Ok, rápidamente. ¿Cómo enfrentar la corrupción rápidamente? A ver, yo te decía, Andrés, que yo formé parte del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y entregamos toda una política y toda una estrategia que lamentablemente se archivó. Parecería, entonces, que esa cirugía mayor, aparentemente, la entendieron como el reparto de hospitales y el negociado de los insumos y los medicamentos. Y de tomar los dos mil millones de dólares de la salud pública para pagar una deuda, anticipadamente una deuda externa que vencía en el 2022 o 2023. Primero, a ver, reformando todo el Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero hay que trabajar en varias aristas. Uno es la educación, por cierto, pero ya está terminando el tiempo y no me va a dejar de... No se nos acaba el tiempo, rápidamente. A ver, no, no, pero déjame terminar. Reformando el Sistema Nacional de Contratación Pública, estableciendo procesos de transparencia, estableciendo una participación ciudadana organizada para que la ciudadanía sea la que prenda las alertas, pero para eso hay que darle acceso a la información. Y que los ladrones vayan a la cárcel. Pero obvio, los ladrones van a ir a su casa. No, no, no. Lo que pasa es que hay impunidad. No, se los protege. Eso el Estado los protege. Eso el gobierno los protege. Por favor, los gobiernos los protege. Sí, yo creo que es parte de esa institucionalidad y devolverle confianza a las instituciones. Esa independencia deberá ser garantizada porque los ciudadanos han perdido la confianza en las instituciones y por ello debemos poder trabajar en que, por una parte, se devuelva la institucionalidad, la autonomía a todas las instituciones, incluyendo a las mismas universidades, a las instituciones de justicia, que podamos ver los ciudadanos que si algo se tomó la decisión, efectivamente, que la justicia lleve a, por derecho, no por persecución, y es una de las cosas que vamos a trabajar, y queremos incorporar incluso algo para la corrupción. Queremos incorporar una Contraloría Nacional de Emergencia, que sería una especie de aplicación en la que los ciudadanos tendrían acceso a una transparencia de cada institución, de los presupuestos asignados, de qué están asignándose, a quién, cómo se está gastando, y de esa manera el ciudadano mismo sería el que vigile, que se esté cumpliendo con muchísimas gracias. Solamente una pregunta, usted, mi querido Andrés Carrión, me preguntó cuándo yo tenía en mi cuenta corriente. Yo le pregunto a doña Virna, ya que usted no le ha preguntado, pues a doña Virna, cuánto tiene en su cuenta corriente. ¿Cuál es su promedio de ingresos? Mire, debo tener más o menos, sí, yo creería que 1800 y lo puede revisar. Ahí está, yo lo puedo revisar. Yo solamente le entrego esto, Virna, su promedio de pago de impuesto a la renta es de 200 dólares, desde hace mucho tiempo. Mire, yo le voy a decir, tengo una empresa y lo puede ver. Yo, mi querido Andrés, le entrego mis declaraciones de impuesto a la renta. Bueno, esta es una estrategia del correísmo, de estar estudiando los temas, pero si le ponen las cosas, ¿por qué? Pero ¿por qué? Le voy a decir algo. Pero ¿por qué? Si somos personajes públicos, ¿hay ningún problema? Sí, perfecto. Si ustedes aquí, a mí, a mí, ustedes, Andrés, a mí, en estos programas, han dicho cosas que no son y ni siquiera han contrastado. A ver, pero déjeme responderle. ¿Por qué estrategia? Le voy a responderle, estoy contestando ahorita. Muchas cosas, usted sabe, Andrés. Dígame, muchas cosas. A ver, ¿de qué año me dice usted? No, no tiene sentido. ¿Se lo entrego ahí? No, no, pero es que tiene que decirlo en cámara para que me lo diga y se lo responda. A ver, yo te invito. Desde el año, aquí está, desde el año 2002 hasta el año 2019. O sea, ¿en promedio cuánto? 200 dólares. Pero no todos los, no desde ese año hasta el otro año, pues. Bueno, a ver, le digo, le digo, le digo, le digo, le digo, se lo menciono, se lo menciono, perdónenme un momentito, 2019, 314, 2018, 0, 2017, 0, 2000... Ya, por eso, por eso. Mire, ¿qué le voy a decir? Y se lo voy a... 2015, 100, 2014, 223, 2013, 336, 2012, 382. Por eso, perfecto. Y yo le voy a decir algo. No, yo le voy a decir algo. Investigó que tengo una empresa de biotecnología. Sí. Ya, vio la... Estamos hablando de personas naturales. No, no, pero vio la empresa. ¿Cuántos años estoy en la empresa? No, no, eso dígame usted, dígale usted al público. No, pero usted no está. Y solamente, no, yo quiero aclararle solamente eso. Dígale usted al público. Le voy a aclarar una cuestión. Sí, yo tengo, si usted ve, yo tengo mi doctorado desde el año 2000. Acabo de cumplir 20 años en el doctorado, con un PHD que llegué en el 2000. Y le puedo decir que si usted revisa cuánto ha ganado Virna Sedeño, teniendo un PHD, nunca en mis inicios llegué a ganar lo que supuestamente podría ganar. ¿Y sabe por qué? Muchísimas gracias. Porque estábamos trabajando aquí, invirtiendo en lo social. Gracias a Carlos Ramazcán, gracias a Virna Sedeño, gracias a la audiencia.